El avión Solar Impulse 2 despegó hoy en su última etapa de la gira alrededor del mundo, que comprende cruzar el mar Mediterráneo desde el sur de España a El Cairo. La nave aérea impulsada solo por energía solar despegó en España este lunes a las 6.18 hora local, con destino a El Cairo, en un vuelo que se espera dure 50 horas y 30 minutos, a cargo del suizo Boschberg y el también piloto Bertrand Piccard. El Solar Impulse, apodado avión de papel, es la primera aeronave capaz de mantenerse en el aire también durante la noche, utilizando solo la energía almacenada durante el día. Una vez que llegue a Egipto, se espera que en los días sucesivos se emprenda la última etapa de su vuelta al mundo, que concluirá en Abu Dhabi, de donde partió el 9 de marzo de 2015. Los internautas pueden seguir el viaje en directo, cuyo objetivo es promover el uso de energías renovables gracias a cámaras instaladas en la cabina, en la cola y bajo las alas del avión. Los fundadores del proyecto Solar Impulse buscan promover la conciencia sobre la energía renovable y sostenible para ahorrar combustible y proteger al medio ambiente. Notimex.